No quiero dinero, quiero estar sano como un gusano, casado con el pasado, cansado de estar pensando, salva mi alma de la celda, que vuelva a la selva libre, como cuando sacaba el libro y sonaba el timbre. Bienvenidos amigos al top 5 de los mejores hitsets para Xbox Series S o X. En esta ocasión veremos las últimas incorporaciones de este segmento en auge, gracias lógicamente a la bajada de precios, alguna novedad y también hablaré del tema Dolby Atmos. Antes que nada, muchas gracias a todos ustedes por vuestro apoyo en la anterior versión, que la like comentario me ayuda mucho a posicionar los vídeos y me motiva a mejorar, gracias y seguimos. Son varias las preguntas sobre Dolby Atmos, cómo se activa, cuáles son los modelos compatibles, se nota la diferencia o no, en fin. Permítanme entrar en detalle porque Dolby Atmos es una tecnología de sonido envolvente adicional, es decir, todo lo que use certificación Dolby Atmos, como por ejemplo estos Jabra Elite 8 Active, deberán contener una licencia oficial para usar dicha tecnología y aquí cada fabricante hace un poco lo que le da la gana, no por ser compatible incluyen una licencia de por vida, en muchos casos no vienen ni al primer año, por lo cual si queréis utilizarla tendremos que comprar una licencia por separado y cuesta unos 20 euros al año más o menos, valorar si realmente merece la pena o no. Otra duda frecuente es si se pueden activar con cualquier headset, pues sí, de hecho si es posible, pero solo los modelos certificados realmente te aseguran que estás aprovechando adecuadamente el sonido envolvente de Dolby, y no es lo mismo a Windows Sonic, que en este caso sí es una tecnología gratuita y se puede activar en cualquier PC o las nuevas consolas de Microsoft, aquí te dejo cómo activarla gratuitamente. Y último, vale la pena activar Dolby Atmos, la verdad es que es algo muy relativo porque depende de lo que estés escuchando, si no es algo que requiera de sonido envolvente, hay mucha gente que usa su consola a modo de PC, viendo YouTube, podcast y estas cosas, o por ejemplo un juego indie 2D, sinceramente no creo que valga la pena activar el sonido envolvente en este caso, pero si te mola el tema cine con sonido envolvente tipo DTS u otras tecnologías, sin duda es interesante, te dejo en cuenta que hay mucha gente que no le gusta cómo suena y es algo muy personal, algunos prefieren Dolby, otros DTS, THX, en fin, aquí cada uno es libre de utilizar la tecnología que más le guste, y además existen muchos Gs con su propia tecnología de sonido envolvente como HyperX o HyperX, u otros fabricantes que optan por DTS, por lo cual Dolby Atmos no es definitivo, a que cada uno tiene lógicamente sus preferencias y es respetable. Puesto número 5 HyperX o HyperX CloudX cuestan ahora mismo unos 60€, si estás buscando algo económico entre comillas enfocado a competir, especialmente a shooters, estos CloudX me parecen una opción bastante interesante aún a día de hoy, pese a que su lanzamiento fue en el 2021, los hedges no se actualizan tan frecuentemente como a muchos nos gustaría, normalmente están diseñados para estar fácilmente 3-4 años en el mercado, lo bueno de seleccionarlos a día de hoy es su excelente relación calidad-precio, a modo de comparación antes los Cloud2 costaban 100€ y ahora ya los vemos en torno a los 60€ al igual que estos CloudX, lo malo es que este fabricante no ofrece Dolby Atmos aunque os aseguro que la calidad de audio, aislamiento y materiales están muy bien, la estructura de la diadema de hecho es de aluminio, por eso obtienen ese acabado tan fino característico de ellos, es cierto que a día de hoy ya hay muchos hedges con aluminio, pero en su momento no era tan frecuente como lo es hoy en día, cuentan con los altavoces estrella de la casa, unos transductores de 53mm, en cuanto a potencia están bastante bien la verdad, compatibles con Xbox One, Series S, iX y PC, diadema y almohadillas de polipiel o piel sintética, micrófono extraíble con calidad decente aunque en este caso no cuentan con cancelación de ruido ni nada por el estilo, controles básicos como en todos, a ver respecto a la polipiel suena notablemente mejor y aísla de forma más eficiente, pero por contra es menos transpirable, por eso durante el verano es importante permitir que tus orejas se respiren, ya que el exceso de humedad no es saludable. Puesto número 4 Xbox Wireless Headset Aumentando el presupuesto en torno a los 100€ tenemos un clásico ya, he hablado de ellos largo y extendido, es curioso porque PS5 si lanzó una versión mejorada porque claramente el de Xbox es superior, bueno el que fue lanzado en su momento por lo que pagábamos, ahora lógicamente ya ha pasado un poco de tiempo y es un poco más económico, sin embargo aún no hemos visto una actualización de este headset, bueno así podemos ver variantes con diferentes colores, diseños, aunque básicamente sigue siendo el mismo headset. Bueno en fin, seguimos, por menos de 100€ dudo mucho que encontréis algo mejor, altavoces de 40mm que es lo normal en productos inalámbricos, respuesta de frecuencia desde 20 Hz hasta 20 kHz, compatibles con Xbox One Series S y X y por supuesto PC, pero si queréis utilizar la conexión inalámbrica 2.4 GHz en tu PC, tendrás que comprar el receptor adicional de Xbox o usar el cable, además también tienen Bluetooth 4.2, batería de 14-15 horas no está mal, aquí si Dolby Atmos DTS X y Windows Sonic, materiales que, oye, por lo que pagamos ni tan mal, los laterales nos permiten regular el volumen, micrófono flexible aunque no es extraíble y peso 312 gramos dentro de la media. Como alternativa si buscáis algo mejor con una batería más grande de hasta 40 horas y mejor audio son los HyperX CloudX Flight, cuestan 40€ más y desde mi punto de vista es un punto intermedio entre los SteelSeries y el headset oficial de Xbox. Y bueno, espérate que la gente... No, es que dices Xbox, es que se dice Xbox, es que se dice Xbox, es que el tío, eh, tío. Puesto número 3. SteelSeries Artis Nova 7X. En mi opinión, este modelo es lo más cercano a la perfección, por lo menos de 200€. Exactamente cuestan al día de hoy unos 170€ más o menos. Lo bueno es que hizo un headset más moderno, la evolución del modelo 7X, 7X Plus y ahora los Nova demuestran la constancia de este fabricante. Ojo, no estoy diciendo que son el producto definitivo, el mejor del mundo o algo por el estilo. Lógicamente depende de tu presupuesto y objetivo. La nueva generación sigue apostando por los altavoces de 40mm, respuesta de frecuencia desde 20 Hz hasta 22 kHz, el micrófono ahora incluye ANC o cancelación de ruido, receptor ojo con USB-C, funciona 2.4 GHz y aparte también contamos con Bluetooth. Duración de la batería hasta 38 horas, gracias al nuevo sistema de comunicación han subido de 30 a 38 horas, lo cual no está mal. Compatibles con Xbox One, Series S o X, PC, Switch, móviles tablas inclusive tanto por el receptor como Bluetooth y atención en PS4, PS5, Mac y las Oculus 2 solo tendremos audio. Es un modelo muy interesante porque se encuentra en un punto intermedio muy cautivador, gracias a su relación rendimiento-precio es beneficiosa de ahí las ventas y las buenas opiniones de los usuarios. Y dicen que el amor es libre, yo aquí preso de tus labios. Puesto número 2. Logitech G Astro A50X, sinceramente nunca pensé que llegaríamos a este punto en cuanto a precios, es más, cuando me compré mis A40 con Mixam hace años que conste, pagué 300€ y ya me pareció super caro en su momento, pues ahora amigos los nuevos A50X están por 400 pavos, quizás es demasiado. La rivalidad más interesante en el mundo gamer de consolas la forman Astro Gaming, ahora perteneciente a Logitech, y por supuesto SteelSeries. Evidentemente hacen productos únicos muy por encima de sus competidores, ¿o no? ¿Realmente merece la pena pagar semejante cantidad cuando la S te vale 240 y la X 470? Es un poco absurdo, ¿no? Es como si te compras un Ferrari y los altavoces, seguramente vos algunos entenderán esta broma, cuesten el 90% de lo que es el Ferrari, ¿me explico? Bueno, vamos a dejar de lado el tema precios y los errores en su página web relacionados con la alta resolución o Hi-Res de audio, pero bueno, lo medio dejamos pasarlo, incluso que las consolas no permiten reproducir audio Hi-Res, es decir, permiten un ancho de banda de locos mediante el EARC, sin embargo, ni el EARC ni DTS HD significan poder realmente reproducir audio Hi-Res, es un tema muy controversial, y si le dais mucho amor a este vídeo, entraré en detalle en otro vídeo. Seguimos altavoces de 40mm con grafeno, respuesta de frecuencia desde 20 Hz hasta 20 kHz, otra señal más de que no son Hi-Res, eso sí, soportan Dolby Atmos y Windows Sonic, por supuesto, Spatial Audio de PS5 o Tempest 3D, compatibles con Xbox One Series S o X, PS4, PS5, PC y Mac OS XIII o posteriores. Gracias a la estación, que básicamente es un DAC más amplio, la conectividad es muy interesante, porque no es frecuente ver puertos HDMI 2.1 e ARC, permitiéndonos 4K a 120 Hz, obviamente, vuestro Smart TV o monitor también debe usar HDMI 2.1 si lo necesitamos, duración de la batería hasta 24 horas, Bluetooth y peso 363 gramos, no son precisamente ligeros que digamos. A ver, incorporan cosas guapas como ser totalmente compatibles con ambas plataformas Next Gen, la base con HDMI 2.1 e ARC, es decir, mal no están, pero el precio pica demasiado, y pocos están dispuestos a gastarse 400 pavos en un headset que está muy por detrás de la calidad de auriculares profesionales. En cuanto a posicionamiento, Garán, lógicamente eso sí, ubican los objetos en los juegos mucho mejor que cascos profesionales, pero lo que es la calidad de audio desde mi punto de vista no es la mejor del mundo, o deja un poco que desear. Puesto número 1 SteelSeries Artist Nova Pro Wireless, la competencia directa de Astro en pocas palabras, siendo un poquito más baratos, al igual que Astro nos destacan la posibilidad de escuchar audio Hi-Race, aunque aquí sí es posible mediante el cable, ya que la respuesta de frecuencias es desde 10 Hz hasta los 40 kHz mediante cable, de forma inalámbrica llegan solo a 22 kHz, lo cual también no está mal, y lo único que no veo bien son los 24 bits a 48 kHz, debido a que según los estándares mínimos se requiere de 96 kHz, no obstante cualquier cosa que sea superior a 16 bits 44.1 ya se considera evidentemente mejor a la calidad de un CD, respecto a las demás características son súper parecidas a los A50X, driver soltavoces igualmente de 40 milímetros, multipataforma real, a excepción de que usan sus propias tecnologías de ANC, y atención traen doble batería, cada una dura hasta 22 horas y permite cambiarla en caliente, además mientras usas una a la otra la puedes ir cargando mediante la base de carga, que también es un DAC ampli. En mi opinión los SteelSeries resultan ser lo más cercano a la perfección, es cierto que el audio de alta fidelidad solo podemos utilizarlo mediante el cable y un PC, pero está ahí, y para los audiófilos o curiosos pues es algo interesante que se agradece, el problema es que factores como dar compatibilidad, tanto en Xbox como PS5, es costoso luego Bluetooth, doble batería, altavoces con mejor respuesta de frecuencia, y claro, no puede ser barato aunque tampoco me parece un precio muy justo, ¿me explico? Así que bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy mi gente, si te ha gustado por favor apóyame con un gran like, por supuesto comparte tu opinión o consulta de cualquier tipo en los comentarios o mediante Instagram, suscríbete al canal si queréis formar parte de la comunidad, por favor tío, suscríbete que no te cuesta nada tío, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.